bienvenidos muchachos yo soy CSI Madrid y hoy estamos en un vídeo un poco distinto a lo que os tengo acostumbrados puesto que hoy vamos a hacer un unboxing de un nuevo gadget podríamos llamarlo que va a venir al canal así que nada tenemos aquí la caja que me la acaba de traer un mensajero muy majo de amazon así que lo primero de todo es que a partir de ahora creo que los directos van a mejorar bastante así que espero que me deis feedback a lo largo de los distintos directos que vamos a ir haciendo para que me digáis si el nuevo gadget que he introducido realmente pues os mola y genera un poco más de de cosas interesantes no que es la idea en plan generar un contenido un poco más más interesante básicamente así que nada sin más vamos a hacer un corte en el cual voy a variar un poco el ángulo de la cámara para que se vea que lo voy a sacar aquí porque hay que estar haciendo aquí cosas así un poco en el aire como un poco un poco extraño así que nada un pequeño corte y enseguida estoy con vosotros vale pues ya estamos aquí de nuevo ahora nos toca abrir la caja así que para eso he traído un un cúter que espero que nos ayude a abrir la caja pero tampoco cargarme mucho la de la caja para que quede en plan bonito sabes como si fuésemos un poco profesionales es la primera vez que hago un unboxing así que pues bueno saldrá lo que salga vale no me lo tengáis muy en cuenta esto es muy de youtuber sabes y yo pues no soy un youtuber de verdad si yo ya os he dicho que yo cuando hago directos cuando hago vídeos y tal pues que no es seria la cosa no es serio esto madre mía lo estoy peleando aquí con esto porque me quiero hacer un plan como justo por el medio digamos para que no cargarme la caja perfecto perfecto bueno vale voy a dejar esto por aquí y vamos a hacer así vamos a quitar esto y bueno pues señoras y señores aquí tenemos nuestra stream deck vale pues ya estáis vale esta es la caja como veis vale vamos a abrir la caja también vamos a dejar esto por aquí por el suelo y ahora aquí vamos a coger y vamos a abrir por aquí vale supuestamente ahora hacemos así efectivamente y ya pues sacamos aquí nuestra maravillosa bueno lo primero de todo tenemos aquí una guía vale en la que nos viene como instalar los drivers y toda la movida eso luego ya lo veremos y el aparato en sí es esto vale como veis tiene aquí los botones luego aquí tiene digamos él el pie esto vale sí esto se engancha aquí así entonces la idea es que tú puedas colocar bueno el caso es que tú esto lo puedas colocar así y entonces pues puedas ir aquí tocando los distintos botones y básicamente la stream deck para el que no la conozca eso es como un teclado de macros básicamente pero el cual no necesitas generar macros sino que en las propias teclas estas tienen su configuración distinta entonces no tienes que generarle una macro puedes generar macros y asociarlas a las distintas teclas claro eso no hay ningún problema pero no haría falta el generar esas macros sino que yo por ejemplo cuando utilice el stream labs o bs por ejemplo que es el caso yo ahora mismo para hacer los directos pues cuando yo pulso una tecla de estas puedo cambiar de escena puedo mutear el micro puedo apagar encender la cámara es decir puedo hacer un montón de de cosas no entonces la idea con esto es poder darle un poco más de dinamismo al al directo no el poder pues poner de repente alguna escena así que seamos graciosa poder meter efectos de sonido poder mutearme el micro o la cámara apagarla cuando necesite es decir un montón de cosas que a mí me hacen más cómodo hacer el el directo y a vosotros creo que os van a aportar bueno pues que sea más vistoso los directos que en algunos casos sean más divertidos y que podamos hacer alguna cosa más más entretenida así que a ver esto no esto básicamente es lo que trae la stream deck bueno aquí veis que pone aquí sale en plan el obs bueno en plan el gato el obs el twitter tal no sé qué bueno el stream labs salen aquí digamos las los programas para emitir y los y las páginas para emitir y básicamente esto sería el vídeo del unboxing de la stream deck del gato espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado viéndolo y que hayáis visto un contenido un poco diferente en mi canal y sin más pues nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo y recordad muchachos que la fuerza os acompaña y y y y y y